día 4 día 4 de noche aquí está la diferencia totalmente transparente diría yo podemos ver a través de la pecera completito ya mucho más claro que ayer miren ahí miren qué belleza cincuenta y cinco galones crystal clear son su haciendo su trabajo más mueble de ikea 60 63 dólares a gas son chile de y ahí vemos la diferencia día 4 el beta allá de ese lado se ve amarillo porque la luz como notarán es un poquitico amarilla este es azul pero no hay diferencia barco castilla castillo castillito totalmente transparente day number four día número cuatro cuatro 4 1